El próximo 2 de diciembre estaremos haciendo la conferencia de fin de curso de la escuela de COA. Nosotros estamos haciendo la carrera de coaching ontológico, estamos cursando el primer año y bueno, como actividad de fin de curso, el curso que termina es el que tiene que organizar el acto de fin de curso con ciertas particularidades. Una de ellas es que todo lo recaudado va a ciertas instituciones que los alumnos como alumnos, entre nosotros, elegimos a cuál queríamos ayudar. En nuestro caso puntual, elegimos dos merenderos puntuales de la ciudad y el hogar de niños del corazón. Tanto con lo que se recauda con dinero como también con alimentos no perecederos. O sea que esto es sin fines de lucro, todo lo que se recauda se destina a las instituciones. Obviamente tuvimos sponsors que los fuimos buscando con todos los chicos, somos 17 los alumnos que nos graduamos. Y bueno, el resto con entrada. La entrada tiene un valor de 600 pesos. Esto conta de un lunch o un lunch al ingreso, eso es a las 8 y media. Y a las 9 estaría la conferencia que la da la Master Coach. La Master Coach sería nuestra profesora, que es Miss Echarrás, ella es de Córdoba Capital. Y tiene una duración más o menos de una hora y media, dos horas, con un intervalo. Bueno, como dije, queremos invitar a todo aquel que pueda. Sé que es una fecha media complicada por todas las fiestas que tenemos y demás. Y todo aquel que quiera colaborar, ya sea con alimento no perecedero o con dinero, lo puede hacer. Después vamos a dejar unos teléfonos de contacto de las chicas. Todo bien agradecido y cualquier granito de arena ayuda. Más en esta situación como está todo. Los merenderos lo necesitan mucho. Bien, Pablo, ¿cómo tiene que hacer la gente que quiera participar de esta conferencia? Bueno, vos diste algunos datos ya, pero ¿cómo tiene que hacer puntualmente? Y si hay un cupo y si tienen tiempo todavía de poder hacerlo. Sí, tiempo tienen, la boletería va a estar abierta, quedan lugares disponibles. Ya digo, con el teléfono que dejaremos de contacto pueden contactarse para adquirir entrada o en boletería. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Y yo no te pregunté, ¿dónde va a ser esto? Esto va a ser en la sociedad italiana. El tiempo es el que dura hasta las 8 y media o 9 que ya arranca la Master Coach con la presentación. Y hablaste de coaching, hablaste de Master Coach, son términos relativamente nuevos que estamos usando. ¿De qué consta el coaching o dado por una Master Coach? Bueno, la Master Coach sería la profesora, por así decirle. El coaching sería la actividad y nosotros como alumnos somos los coaches. Te da un panorama diferente de cómo ver las cosas, cómo afrontar los problemas. Obviamente ellos te dan las herramientas, después uno las utiliza, yo la utilizo a mi manera y otros la utilizan de otra manera. Pero siempre con un fin diferente al que normalmente pensamos. Es una actividad muy interesante. Yo sinceramente cuando lo empecé al curso no sabía lo que estaba haciendo. O sea, toqué muy de palabra con gente que lo hizo, pero no lograba terminar de entender lo que era. Hoy día lo entiendo y me dio muchas herramientas para desenvolverme diferente ante los problemas, que es algo que con el trajín diario que tenemos del país son muy frecuentes. Entonces es algo que ayuda mucho. Después tenés, una vez terminado tu segundo año de cursado, son dos años. Puntualmente esta vez va a haber solo primer año porque con todo esto del coronavirus no hubo curso de primer año el otro año. Entonces, bueno, somos los alumnos de primer año. El año que viene seguramente va a estar primer y segundo ya graduándose. Y una vez que vos te graduás, tenés diferentes alternativas. Podés hacerlo como laboral o deportivo. O sea, que tenés una rama amplia. O también podés hacer sesiones privadas. Eso va en base a lo que cada uno quiera apuntar. Pero como te decía antes, con el trajín diario que nosotros estamos afrontando en el país, es una herramienta muy poderosa si la sabés aplicar. Bien, repetimos el día, lugar y cómo tiene que hacer la gente que quiera participar en esta conferencia. Buenísimo. Sería este viernes a partir de las 8 y media en la sociedad italiana. Bueno, todo aquel que tenga dudas, que esté dubitativo si voy, si no voy, si puede ir, si no puede ir. Sobre la hora puede ir, va a haber entrada a la venta, va a estar la boletería abierta. Y todo aquel que quiera colaborar se le va a agradecer infinitamente. Las instituciones a las cuales vamos a ayudarlo lo van a agradecer de corazón. ¡Gracias!